... Comenzamos con la información desde Canal San Roque Televisión. Bienvenidos. Es lunes 3 de agosto. Es el avance informativo de esta jornada. Desde la mañana de este lunes se ha reanudado la actividad en los centros para personas mayores del municipio. La concejal de Asuntos Sociales en Funciones, María del Mar Collado, junto a la Edil y Mercedes Serrano, han realizado una visita a los centros que ya han abierto. Una vez refrendadas las cuentas de las cuatro empresas municipales, EMA DESA aporta 700.000 euros a las arcas municipales. En tradicional día de fiesta local, tras la Feria Real de San Roque y día de celebración del Toro de la Guardiente, se traslada este año del 17 de agosto al 3 de diciembre, haciéndola coincidir con el Día Internacional del Médico, en reconocimiento por la labor desempeñada por estos durante la pandemia. Así lo acordó el Pleno Ordinario, celebrado en mayo. Presentación y exaltación del cartel de la patrona este sábado en la parroquia Santa María la Coronada. Finaliza el Insane House Escape Room, que ha hecho disfrutar del terror a unas 150 personas. El Plan Especial de Desinfección y Limpieza del Ayuntamiento continúa por todo el municipio, aunque estas labores diarias se inciden en aquellas zonas más concurridas, como ha sido el caso este lunes de la Alameda Alfonso XI de San Roque Casco y zonas de Torre Guadiano. Fiestas y Juventud organiza cuatro conciertos gratuitos, uno para cada zona del municipio. Dispositivo de la Policía Local para hacer cumplir la última orden de la Junta sobre la COVID. Este martes 4 de agosto a las 9 y media de la noche se proyectará en la Ribera del Marlin, en Sotobrán de la Cinta Aladín, dentro del programa de la Concejalía de Cultura Cine de Verano, que regresa en agosto con 14 nuevas proyecciones en todos los núcleos de población del municipio. El Mansión se impone por 13 a 6 a Los Chatzis en la final de la Copa de Bronce Hyundai de Polo. Y hasta aquí este resumen a través del avance del lunes 3 de agosto. La información al completo llegará más tarde aquí a través de Canal San Roque Televisión. Sotobrán de la Cinta Aladín